Música Hoy me puse el chaleco y el casco porque estamos en construcción de la nueva sede del Poli Medellín ubicada en el barrio Los Colores. Esta obra cuenta con instalaciones modernas, mejor acceso a transporte y más capacidad para estudiantes. Aquí les voy a mostrar cuáles han sido sus avances. La nueva sede Los Colores en Medellín ofrece una opción un poco más moderna de lo que era la sede actual. Tenemos salones con todas las ayudas audiovisuales, dos sótanos de parqueaderos, tenemos un piso donde va a haber una zona de locales de servicio al cliente, un área de gimnasio también en el primer piso y los otros tres pisos pues estarán ubicados los salones, la biblioteca, la sala de lectura y en el último piso vamos a tener una zona de administrativa. Música Como se pueden dar cuenta la construcción avanza. Esta obra tiene una inversión de mil quinientos millones de pesos, cuenta con cuarenta salones y le dará la posibilidad a cerca de tres mil estudiantes de tener acceso a la educación superior. Son como cuatro frentes digamos en general que son equipos, amoblamiento, obra y aire acondicionado los que estamos en este momento trabajando. El edificio obviamente cumple con toda la normativa legal vigente. Música Con esta nueva obra ampliamos el acceso a la educación superior y le aportamos a la Medellín innovadora. Música